¿Domenico? ¡Hijo! No te olvides de la luz y la llave de la puerta. Hasta mañana. Y no hagas bulla que me duele la cabeza. Es que yo les juro que pensé que nos moríamos. No sacudan, no haya bulla. Muy bien, ahora tenemos el terreno despejado. Vamos a encontrar ese documento, rápido. Ok. ¡Cocú! 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 Encontró algo. Rosemary, ¿qué parte de un folder rojo? No, escuchaste. Folder rojo con firmas de maricucha. ¿De qué color? El folder rojo. ¿La firma de qué? De maricucha. Ay, chile. Muy bien, tengo una idea. Hay que separarnos. Tú y yo vamos a ir a la derecha y tú vas a ir a la izquierda. Otra vez, ¿por qué me toca a mí siempre el solito? Obedece. Sancuda, no estás en posición de negociar. Pesada eres. Igualita a tu prima. Pues alguien tenía que salir. Ay, te estoy escuchando. Estoy acá. Vamos. ¿A dónde tenía que ir? A la izquierda. Ok. Por ahí. No, por ahí. La otra es a la izquierda. Ok. Vamos. No, por ahí. Ay, por qué me tuvo que tocar el cuarto a mí. ¿Marí? ¿Maricucha? ¿Marí? ¿Maricuchita? Bueno, Carla. Tranquila. Tú eres toda una espía. Vamos. Métete en el personaje. Y... con ustedes... Bó. Karla. Bó. Música Música Si, fuera un documento, ¿dónde estaría? ¡Guau! Recibo de luz, de agua A su cuanto paga Música Mira, la receta de las empanadas de aquí de gallina de Doménico Ay, le salen tan ricas ¡Mamá! 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 Silencio Estás gritando Tú, tú Estás gritando Tú, tú ¿Encontraste algo? No, Primes, nada ¿Y si ya los usó? ¿Y si ya se lo dio a sus amigos delincuentes para que te metan en la cárcel de por vida? Ay, 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 Primes No te preocupes, yo te voy a traer tu vida, Jaira Mamerminia, mamerminia, mamerminia ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! Ay, no, ay, no, no me puedo recordar Ay, no, ya se durmió Yo quiero estudiar música, papá No me grites, por favor No me grites No me grites Duérmete, Raimundo Ay, no ¿Dónde habrá metido ese folder? ¿Dónde habrá metido ese folder? Ay, no Tranquila, Carla, vamos Solamente falta ese cajón Y está exactamente a... Dos centímetros Nosotros... ¡Gracias! ¡Y eso es, Carla! ¡Uy! Bien, Carla Bond Lo tienes ¿Me lo merezco? ¡De la moda! ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Yo? Yo soy tu conciencia ¡Sofia! ¿Ladro? ¡No! ¡Eso! ¡Segura en la sacuda! ¡Ya fue! ¡Ya taparon! ¡Salvémonos nosotras! ¡Que ella se queda como prenda! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¡Tenemos que ayudarla! ¡No podemos dejarla sola! ¡Ay! ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¡Ya, pues! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Chicas! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya se despertó el hombro! ¡Toma! ¡Encontrase, loco! ¡Vení! ¡Corre! ¡Alto ahí! ¡Mamá! ¡No! ¡A mí no me va a robar nadie! ¡Nadie! ¡Puedo dispararle cuando quiera! ¡Y no me va a pasar nada! ¡La ley me ampara! ¿Yo conozco esa cola de caballo? ¡Lagartija! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡A mí nadie me va a matar! ¡Toma! ¡Soy madre! ¡Mis ojos! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Miripollas! ¡Miripollas! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.